La polémica en torno al viaje de Gustavo Petro a Davos por Luis Carlos Gaviria Echavarría Deloche de dinero público o estrategia de promoción internacional El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha generado controversia al cambiar repentinamente su decisión de no asistir al poro económico mundial en Davos, Luisa, a pesar de las previas declaraciones desde la casa de Nariño que indicaban que no podría llegar a tiempo. La polémica se intensificó aún más cuando se reveló que el gobierno pagó más de 4.500 millones de pesos por el adquiler de una casa en Davos para promocionar la marca país. Desde la presidencia inicialmente se argumentó que los tiempos no permitían la participación plena de Petro en los eventos del poro, ya que aún se encontraba en Guatemala después de la posesión de Bernardo Arevalo como presidente. Sin embargo, el mandatario anunció desde Guatemala que sí se desplazaría a Suiza en las próximas horas, contradiciendo las declaraciones previas de su propio gobierno. Un giro en la decisión de Petro se produjo en medio de acusaciones de un presunto plan interno para darle un golpe de estado, lo que generó aún más desconcierto en la opinión pública. Desde la casa en Nariño se afirmó que no era posible el desplazamiento a Davos debido a problemas logísticos con el plan de vuelo, lo que llevó a la conclusión de que no se justificaba el viaje. La controversia se agravó cuando se reveló que el gobierno colombiano pagó más de 4.500 millones de pesos por el alquiler de una casa en Davos. A pesar de las críticas, el presidente Petro defendió la decisión, explicando que la casa no era para su alojamiento ni el de su comitiva, sino para promocionar la campaña Colombia el país de la belleza, durante el foro. El presidente emprendió críticas directas, especialmente de la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó el costo del alquiler y sugirió que se destinara el dinero a otras prioridades. Petro respondió argumentando que la inversión se traducirá en beneficios para Colombia al atraer turistas y fortalecer la inversión extranjera. Petro aseguró que esta millonaria inversión es parte de una estrategia de promoción de la marca país, similar a las campañas realizadas en Estados Unidos y Dubái. La campaña Colombia el país de la belleza busca aprovechar eventos internacionales para atraer la atención de medios y potenciales turistas, contribuyendo así al desarrollo económico del país. A pesar de la tormenta de críticas, el presidente confirmó que, después de participar en Davos, viajará a reunirse con el Papa Francisco para discutir temas relacionados con la paz en Colombia y a nivel mundial. La situación deja a la opinión pública colombiana dividida entre aquellos que ven este gasto como un derroche injustificado de dinero público y aquellos que respaldan la estrategia de promoción internacional del país. La transparencia en el manejo de los recursos y la coherencia en las decisiones presidenciales son temas que se mantendrán en el centro del debate en los días venideros. Una intensa polémica envuelto al gobierno colombiano tras la revelación de que se gastaron más de 4.500 millones de pesos en el alquiler de una casa en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, donde el presidente Gustavo Petro finalmente no asistirá. Este gasto asciende a 4.588 millones de pesos, desató críticas y cuestionamientos sobre la necesidad y justificación de tal inversión. La controversia tomó mayor relevancia después de que se anunciara que Petro cancelaría su participación en el foro debido a un retraso en la posesión del presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, al cual asistió el mandatario colombiano. La senadora María Fernanda Carr fue una de las primeras en expresar su descontento, cuestionando la coherencia entre las críticas de Petro al capitalismo y su gasto millonario en Suiza. La secretaría de Prensa y Comunicaciones de la presidencia, María Paula Ponseca, salió en defensa de la decisión, alegando que la casa alquilada no estaba destinada para eventos del presidente, sino como un espacio de promoción de la marca país. Ponseca afirmó que la presidencia gubernamental en Davos se mantenía a través de ministros de Comercio, Hacienda y Minas. Ponseca explicó que la casa colombiana en Davos busca atraer inversionistas y fortalecer el turismo en Colombia. La secretaría detalló que el gobierno colombiano estaba presente en el foro económico mundial a través de sus ministros, desvinculando la agenda de Petro de la casa alquilada. La secretaría también justificó la cancelación del viaje a Suiza debido a la situación en Guatemala, donde se alega un intento de golpe a la democracia, complicando la llegada del presidente a Suiza. Se argumentó que, dadas las circunstancias, no se justificaba el desplazamiento para atender solo un evento. Gustavo Petro intervino para calmar la polémica, asegurando que la casa en Davos no era para él, sino para promover el turismo en Colombia. Defendió la inversión como una oportunidad para que miles de personas conozcan más sobre el país y afirmó que la publicidad en Davos alcanzaría a miles de periodistas y personas de altos ingresos, contribuyendo hacia el fortalecimiento del turismo y la inversión. La discusión en curso plantea preguntas sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos y la coherencia en las decisiones presidenciales. La percepción de los ciudadanos sobre la gestión del gobierno en asuntos económicos y de relación internacional será fundamental en los días venideros.